El motivador, háblame un poco de él, ¿cómo has seguido después de la más reciente y qué esperas en la Copa Gobernador? Mira, este potro, pues, es un potro que para mí es un millero natural. Él corrió sus dos primeras millas y las ganó bien. Después me tuvo una actuación, un par de actuaciones malas. Cambié de jinete, le puse a Edi Ramírez y ganó cómodamente, como él estaba acostumbrado a ganar en las millas. Y a Edi le encantó el caballo, Edi dice que ese caballo va lejos, que el callo en las millas no tiene que ahorrarse mucho. Y lo ha estado trabajando y el callo está muy bien. Y lo briseó ayer, trabajó uno o tres bien cómodo. Se mantiene bien hasta ahora el ejemplar. La milla y octavo para él, ¿entiendes entonces, de acuerdo a eso, que no debe ser ningún inconveniente? Él debe hacer buen papel. Pudiera hacer buen papel. Sí, yo espero que haga buen papel. Yo creo que la milla y octavo no creo que lo afecte a él, porque este caballo. El callo yo creo que mientras más distancia tiene, más corre. El callo yo creo que él corre las carreras y después que pasa a la meta, el jockey tiene que hacer fuerza para poderlo dominar. Máximo, gracias por esta intervención. Muchísimo éxito con tus dos ejemplares en la Copa Gobernador. Ok, gracias, Joe.